Historia que tristemente nos ha hecho a un lado en el ámbito nacional. Lo comentaba hace unos días en el Congreso de la República, donde tuve la oportunidad de dirigirme a los honorables senadores en la Comisión Sexta, en la Comisión Quinta del Senado. Casanare, cuna de la libertad. El Llano, cuna de la campaña libertadora de batallas más importantes, aunque la misma batalla del puente de Boyacá. Que detrás de esas batallas se dio la gran relevancia para que se conformara el ejército y saliera a defender la patria allá en el puente de Boyacá. Que hoy se le hace monumento a los llaneros, en Boyacá, en Santander, que se nombran en el himno nacional, de pronto de una forma disimulada, que le da una tristeza a veces, donde nombran centauros indomables, que descienden a los llanos y empieza a presentirse de la tope y al fin. No son centauros indomables, los centauros son seres mitológicos, eran llaneros indomables, y los llaneros existen, existieron. Y fueron los que empuñaron las lanzas para salir a defender la patria. Que si no hubiera sido por los llaneros que salieron de acá, de Casanare, acuartelados acá en Trinidad, la historia del puente de Boyacá hubiera sido otra, o no se hubiera escrito de la misma forma. Hoy hay un monumento que visitan extranjeros y gente del interior del país, pero que, tristemente, lo manifestaba después de más de 200 años de historia, donde la escribieron los llaneros, y en el llano de Casanare y en los llanos de Colombia, no se le ha construido ni siquiera una madera en reconocimiento a ese trabajo, a la lucha y al fervor que dio esta raza llanera. Por el contrario, a diario tratan de intervenir en nuestra cultura, y cambiar nuestras raíces, y ponernos a hacer otras cosas. Nosotros somos hombres de a caballo, como lo decía el delfín, somos coleadores, ganaderos, agricultores, eso es lo que sabemos hacer. Y no podemos aprender otras culturas, respetamos las demás culturas, pero que respeten la nuestra. Hoy nosotros hemos tratado desde la administración departamental hacer de que ese arraigo no se pierda, de que se respuete nuestra raza, que hoy está a punto de cumplir 200 años de la campaña libertadora, que fue acá, en el departamento de Casanare, que fue Casanare el único departamento que no permitió la incursión española, y que fue acá, Trinidad, la primera base militar del ejército colombiano, que acá nació el ejército de Colombia, lo podemos decir con todo el orgullo. Eso merece un reconocimiento. Y no solamente que se quede en un decreto, sino que también se vea con ojos de inversión. Saludar desde acá al representante Abril Tarache, que fue el ponente de este proyecto, darle el reconocimiento. También al doctor Jorge Prieto, que ha estado en las diferentes sesiones, apoyando y luchando por nuestra raza, por nuestras costumbres. A los representantes, John Molina, a todas las personas, los senadores amigos, que nos han ayudado y nos han apoyado en los diferentes proyectos, Dios los bendiga y muchísimas gracias. Hoy, como lo manifestaba el señor alcalde, a través de la administración departamental, hemos logrado apropiar y comprometer importantes recursos para este sector. manifestamos ahorita en una reunión, qué bueno fuera que en honor a aquellos llaneros que ofrendaron su vida y que fundaron el ejército de Colombia, en Trinidad se montara una base del ejército de Colombia. Eso sería darle un reconocimiento a este pueblo. que la nación le diera ese reconocimiento a los triniteños y que dejáramos de escribir tanto la historia y de que la viéramos manifestada en obras y en verdaderos reconocimientos. De la administración departamental, como lo decía el señor alcalde, con el cual hemos trabajado de la mano, no es fácil en año y medio ser la solución a una problemática que viene de años atrás. Pero en año y medio hemos logrado ya direccionar varios proyectos. Recuerden que el primer año es organizando plan de desarrollo, viene la reforma tributaria y es algo que toma cerca de cinco o seis meses nuevamente ajustar todos estos proyectos. Pero hoy podemos decir que ya ha sido probado por recursos de la gobernación la terminación de la vía pobre Trinidad. A usted, señor alcalde, le doy el reconocimiento porque ha estado pendiente en la ejecución de la gestión de este proyecto. Cerca de 13 mil millones de pesos se invertirán acá si Dios lo permite. Como también se están haciendo los estudios y diseños para la construcción de la vía Trinidad-Bocas del Pauto y los estudios y diseños para la construcción del puente entre Santa Rosalía y Bocas del Pauto en el río Meta. Lo cual, con esto pretendemos que el corredor vial del departamento del Bichada sea este sector. Estamos adelantando también estos proyectos de vivienda en altura que van a ser novedosos y con toda la calidad que manda la ley. Los parques lineales donde pretendemos hacer así como Trinidad es un emporio de historia, de turismo y de grandeza hacer estos embellecimientos donde, como le decía, en la glorieta de la entrada en la glorieta de la entrada a Trinidad donde llega también la de San Luis de Palenque y de Pore podamos hacer un monumento a los primeros soldados de Colombia. ¿Qué dicen ustedes? y un monumento que diga aquí nació el ejército de Colombia y estos fueron los primeros soldados y los nombres de ellos. Señor alcalde, esa es su tarea. Necesitamos algo bien bonito y que todo el país tenga que venir a conocerlo. Es un compromiso y el departamento, la gobernación de Casanares apropia los recursos necesarios para hacer esta obra. Las pavimentaciones de las vías de los barrios a que hacía referencia el señor alcalde y la terminación de la obra de protección de la margen izquierda del río Pautoc también es un compromiso donde aportaremos cerca de 2.500 millones de pesos y así muchas otras obras que si Dios lo permite vamos a tener la oportunidad de apropiar los diferentes recursos para cada una de ellas. A todos ustedes, las personas que hoy nos visitan, que hoy nos acompañan, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Colombia. Dios bendiga a Casanare y Dios bendiga a este hermoso municipio de Trinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!